Cuando intentaba cruzar la calle, un hombre identificado como Ricardo Padilla, de 78 años, murió arrollado sobre el kilómetro 1 de la carretera troncal del norte, en la cercanía del Redondela Isla, en San Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente presentó el Sistema de Información Hídrica de El Salvador, una herramienta que va a facilitar los procesos de gestión y planificación del agua y que estará disponible en el sitio web. En lo que va del año, 10.706 salvadoreños han sido deportados de los Estados Unidos, mientras que desde México, 7.267. Al comparar las cifras con las de 2017, se reporta una disminución del 9.7%, según la Dirección General de Migración y Extranjería. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social inauguró el VI Congreso de Clínicas Empresariales, que ese año se enfocará en el manejo del deterioro cognitivo y demencia en clínicas de la memoria.